La laborovanía abierta se realizó entre el 14 de mayo y el bild неotácil. O sea, esta gente que está trazando las minas del carbón del suroeste a buscar empleo en dónde. Esto se debe hacer carga y escarga nocturno. Los transportadores también. El Centro Nacional del Agua. Liderado por... Son temas que son rápidos pero que tienen... Emprendiendo cordeas que mobilizan a la ciudadanía. ...parte de la solución y de los cambios que mejoran... ...fácilmente una materia prima... ...estuvimos algunas reuniones con los diferentes gremios, recuerdo muy particularmente una reunión... ...hay 5% de lo que... ...son los mejores del territorio y es lo que queremos mostrarle entonces a la sociedad... ...traída desde Suiza... ...Colcerámica Sass... ...Fabricato S.A. Fue su puntaje, ustedes por supuesto en este nivel son los máximos reconocidos por esta... ...Universidad Co... ...Cervecería Unión S.A. ...Con Fenalco Antioquia... ...Con Fenalco Antioquia... ...Con altura, construcción y vivienda S.A. ...